Es un gusto que me acompañan en una emisión más de noticias LPG, soy Astrid Ábalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes en este martes. Más de 500 reos de tres cárceles salvadoreñas tendrán la oportunidad de estudiar la carrera de administración de empresas gracias a una donación del gobierno de Qatar. La donación de Qatar será de 200 mil dólares y será a través del programa global para la implementación de la declaración de Doha de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Además, se espera que la Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios brinde el apoyo académico. La información fue confirmada por el representante regional de la ONU, José Castillo. El director de centros penales, Marco Tulio Lima, detalló que los tres centros penales beneficiados serán el de la Esperanza, el centro de redactación de mujeres de Ilopango y el centro de cumplimiento de penas de apanteros. Durante el programa, los reos tendrán la posibilidad de recibir la educación de forma presencial, semipresencial o virtual. El objetivo final es fomentar el desarrollo académico y técnico de los privados de libertad para darles una eficiente rehabilitación y reinserción social. Uno de los imputados por el caso del expresidente Saca está cerca de cerrar un acuerdo con la Fiscalía para devolver 1.3 millones de dólares y confesar su delito a cambio de una condena de solo tres años de prisión. Se trata del publicista César Funes Cruz, quien junto a su hijo, Gerardo Funes, habrían ayudado al expresidente Saca a lavar cerca de 301 millones de dólares de fondos públicos por medio de contratos publicitarios obtenidos por su empresa. Ambas partes del caso solicitaron al juez suspender la audiencia preliminar con el objetivo de definir un acuerdo y la petición fue aceptada por el juez, pero pidió que ambos presenten un resultado positivo en la audiencia de mañana. Sobre el mismo caso, la Fiscalía confirmó que no alcanzaron un acuerdo para que la ex primera dama Analigia de Saca pudiera llevar un procedimiento abreviado. Esto debido a que no hay garantía de que pueda devolver los 17 millones de dólares exigidos en concepto de responsabilidad civil. Las autoridades de Costa Rica confirmaron que la Corte Suprema de Justicia de ese país ya recibió la solicitud del Salvador para extraditar al suegro del expresidente Mauricio Funes, Juan Guzmán. La detención de Guzmán en Costa Rica se confirmó a principios del mes de abril y según la Fiscalía salvadoreña, a este se le acusa de integrar una estructura que ayudó a Funes a lavar parte de los 351 millones de dólares que habría malversado del presupuesto estatal durante su administración. El detenido es padre de Ada Michelle Guzmán, quien es la pareja actual de Funes y quien se encuentra asilada en Nicaragua junto al expresidente y tres hijos de este. Todos son acusados por la justicia salvadoreña de malversar fondos públicos y pagar sobornos a la Fiscalía para no ser investigados. La indignación ha causado una serie de fotografías tomadas al interior del Centro de Detención de Migrantes en McAllen, Texas. En las imágenes obtenidas por la cadena CNN, se puede ver cómo familias enteras de migrantes, incluidos niños, duermen en el suelo sobre rocas y sin nada más que cobijas milar hechas de poliéster y aluminio. Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional que se encarga de supervisar la protección de aduanas y fronteras justificó la condición de los migrantes diciendo que la crisis humanitaria continúa empeorando y que las instalaciones actuales y la financiación son inadecuadas para los flujos migratorios que hay. Según los datos de la Oficina de Inmigración y Aduanas, solo en el mes de marzo fueron detenidas 92 mil personas tras cruzar la frontera de forma ilegal, la cifra más alta en una década. Muchísimas gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana como siempre con más noticias.